Alfonsina y el mar. Vamos maestra. La blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no duerme más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada entre el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, que requiebre el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, destina de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!